Hola gente de Youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal, hablaremos esta vez de Paragus Xeno, comencemos. Paragus Xeno, comencemos. Paragus Xeno, comencemos a una variante de la máscara de control mental Time Breaker con forma de parche en el ojo. Historia. Es la contraparte de Paragus de una línea de tiempo alternativa a la vista en las películas, controlada por una de las máscaras de control mental de Mechicabra en videojuegos, es el padre de Beorio Oscuro. Transformaciones. Es la forma que adquiere Paragus después de haber sido lavado del cerebro, al unirse al imperio oscuro, lleva un Time Breaker en su ojo izquierdo. De esta forma, se muestra que es capaz de sobrevivir a una batalla con Dark Broly, y de dañar al Rey Vegeta Xeno con un ataque furtivo. Técnicas. Castigador mortal. El usuario carga una esfera de energía verde en su mano izquierda y la lanza a su oponente. Poder. A pesar de ser una versión más poderosa de Paragus, debido al aumento de poder que le otorga a la máscara de control mental, Paragus Xeno ha mostrado ser más débil ante los oponentes a los que ha enfrentado. Es fácilmente vencido y noqueado por Broly Oscuro, mientras que con el Rey Vegeta Xeno, fue derrotado incluso cuando realizó un ataque sigiloso para apuñalarlo, el cual no funcionó, lo que hizo que el Rey destruyera por completo a Paragus con una onda de ki. Bueno espero que les haya gustado el video, si es así denle me gusta y suscríbanse, adiós cuídense. Gracias por ver el video.